Al fin llegaron las vacaciones de verano. Los estudiantes las han estado esperando con ansiedad y se disponen a sacarles provecho a más no poder. Hay que reconocer que se lo han ganado a fuerza de estudio y esfuerzo, sacrificio, sobre todo en esas frías mañanas, cuando tenían que levantarse muy temprano a regañadientes en la mayoría de los casos, y luego encaminarse al colegio en medio del intenso frío, caminar por esas calles inundadas o ir en medio del tráfico con la esperanza de llegar temprano. Ay, mi plan se está realizando y pronto yo seré la reina del verano. Digo, el rey, el rey. Felizmente para ellos y para todos también, el verano está a las puertas y es hora de disfrutar todas las bondades que ofrece la soleada y más caliente estación del año. Los principales beneficiarios de las vacaciones veraniegas son los niños, de allí que es menester encaminar de forma metódica y organizada las actividades en las que ellos podrán estar envueltos, las actividades al aire libre organizadas por entidades especiales o de manera particular son las más recomendadas porque les permiten descargar las inmensas cantidades de energía que tienen acumuladas. No hay más, esto es solo así, ya llegó el verano, que si usted es parado, vámonos a bailar. Playa, sol, arena, bikinis, muchas nenas, brinete a la fiesta, vamos a reventar. El verano ya llegó. Participar en deportes organizados o de grupo les permitirá adquirir conciencia de equipo, es decir, al realizar actividades en donde todos los participantes tengan responsabilidad compartida para el mejor desarrollo de una meta, en caso de ganar un partido, esta experiencia les va a servir positivamente en su posterior vida adulta. Otra forma de actividad que les encanta a los niños es salir de paseo al campo. Es necesario aprovechar el hermoso escenario que nos ofrecen las afueras de la ciudad para pasar un día de sano esparcimiento. Por supuesto que este verano los paseos a las playas estarán a la orden del día. Un día a la orilla del mar llevará alegría y reposo, no solo a los niños sino también a los grandes. La situación económica de estos días no es muy halagadora y saludable que se diga. Sin embargo, si es posible, este verano se puede aprovechar, si las circunstancias lo permiten, visitando uno de los sitios de esparcimiento en donde abundan los juegos mecánicos y parques donde hay muchas actividades por explorar. Como es posible apreciar estos meses de verano, hay muchas maneras de hacer que los niños puedan pasar unas vacaciones inolvidables y saludables. Si a todo esto le agregamos, y es muy importante, unos minutos al día para que ellos lo dediquen a la lectura de los libros recomendados en la escuela, podremos decir que estas vacaciones de verano serán positivas y estarán completas. Así que a disfrutar estas tan esperadas vacaciones. ¡Gracias o la arena que tienes muchas nenas! ¡Unerte a la fiesta vamos a reventar! ¡El verano ya llegó!